para que pueda continuar con esto. La Constitución y la ley reconocen las acciones de inteligencia estratégica, militar, policial y contrainteligencia, entre otros, como parte del Sistema Nacional de Defensa. Es por ello que es perfectamente coherente y viable dictar medidas legislativas para adecuar y mejorar la actual normativa del Decreto Legislativo 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema Nacional de Inteligencia y de la DINI, en torno a las actividades que se vienen desarrollando en el contexto del SINA y el Plan Nacional de Inteligencia Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. No habiendo más oradores, los señores congresistas. Congresista Migachiro, presidente de la Comisión de Inteligencia, tiene la palabra. Señor presidente, gracias y solicito que se vaya al voto el texto sustitutorio presentado, que está en nuestras carpetas. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia. Entonces, en estos momentos se registra la asistencia antes de someter a votación el proyecto de ley 2468, que propone modificar el Decreto Legislativo 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia y de la DINI a fin de precisar sus funciones. Hemos escuchado al congresista Marco Migachiro y también al congresista Octavio Salazar, que es autor de la iniciativa. Hay que señalar que el proyecto de ley 2468 tiene como finalidad la consolidación y fortalecimiento, modernización del SINA y de la DINI. En la exposición de motivos del proyecto se señala que para llegar a ello se tiene como prioridad los siguientes objetivos. El establecimiento puntual de los alcances de las funciones a realizar por la DINI conforme a ley. La modificación de la estructura orgánica de la DINI a efecto de lograr una gestión ordenada, planificada y eficaz que permite el cumplimiento de los objetivos y metas a su cargo. El fortalecimiento del control gubernamental del Estado. ¿De la asistencia? Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia setenta y cinco señores congresistas al voto. Con setenta y cinco congresistas entonces se somete a votación el proyecto de ley 2468 que busca el fortalecimiento del control gubernamental del Estado respecto de las actividades realizadas por los componentes del SINA. El fortalecimiento de las medidas de protección del personal de inteligencia, del proceso de inteligencia, de la actividad y de un régimen especial para el personal de inteligencia de la DINI. En ese sentido se propone modificar el numeral tres del artículo dos, según el contenido de la propuesta. El SINA forma parte del sistema de defensa nacional y mantiene relaciones técnicas de coordinación con la instancia responsable de la gestión del sistema de defensa nacional del Ministerio de Defensa. ¿Se va a proceder a cerrar la votación? La DINI depende funcionalmente de la presidencia de la República y se encuentra... Votación cerrada. Han votado a favor, setenta y un señores congresistas, cero en contra, una abstención, más Trujillo, Verde, Salgado, Verde, Arimborgo, Verde, Ceballos, Verde, Montenegro, Verde. Setenta y seis votos a favor, cero en contra, una abstención, Melgarejo, Verde, setenta y siete a favor. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Inteligencia. Congresista Miyachiro tiene la palabra. Señor Presidente, agradeciendo la aprobación por amplia mayoría y en búsqueda de esta profesionalización y modernización de la DINI, solicitaría la dispensa de la segunda votación. Consta el voto a favor del Congresista del Mundo del Águila en Verde, también son setenta y ocho a favor. Atendiendo a lo solicitado por el Presidente de la Comisión de Inteligencia y con la misma asistencia, vamos a votar la exoneración de la segunda votación. Bien, con la misma asistencia se exonera de la segunda votación atendiendo el pedido del congresista Miyachiro para someter con respecto al proyecto de ley, referimos al proyecto de ley 2468, que fue aprobado ya con setenta y ocho votos y propone modificar el decreto legislativo once cuarenta y uno de fortalecimiento y modernización del sistema de inteligencia nacional SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI a fin de... Vamos a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor sesenta y ocho señores congresistas, cero en contra, tres abstenciones, más Trujillo, verde, Arimborgo, verde, Melgarejo, verde, Alcorta, las dos verdes, el mundo del Águila, verde, Ceballos, verde, Meléndez, verde, Olaechea, las dos verdes, Lezcano, las dos, Ámbar. Setenta y cinco votos a favor. Setenta y cinco votos a favor. Cero en contra. Cuatro abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Inteligencia. Antes de pasar al siguiente tema, señores congresistas, han alcanzado a la mesa ya prácticamente todas las bancadas, salvo la bancada de Nuevo Perú, el nombre del integrante de la comisión que va a ser la encargada de seleccionar a los candidatos para el Tribunal Constitucional. Se les ruega, por favor, que lo alcancen en la brevedad posible para someterlo a aprobación del pleno. Siguiente tema. Pendiente de segunda votación de la Comisión de Transportes, proyecto de ley quince cero cinco, veintidós dieciocho y veintiséis ochenta y siete. Se propone regular a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial taxi y crea el registro nacional. De conformidad con la parte pertinente del artículo setenta y ocho del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Transportes aprobado en la sesión del pleno del veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista William Monterola, presidente de la Comisión de Transportes, hasta por diez minutos. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, en la sesión de pleno del veintiséis de septiembre, se aprobó en primera votación el texto consensuado con la Comisión de Defensa del Consumidor. Sin embargo, nuestra comisión con la finalidad de recoger las apreciaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se le invitó a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, realizada el dos de octubre del año dos mil dieciocho. Al señor Paul Concha Revilla, director general de transportes terrestres del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien a nombre del Ministerio señaló el respaldo al texto aprobado solicitando se realice algunas precisiones. Así, la comisión, atendiendo la sugerencia, propone las siguientes modificaciones, cuyo texto se está alcanzando suscrito por ambas comisiones. A. En el artículo siete se menciona como autoridades competentes para la fiscalización a las municipalidades provinciales y el registro no va a estar a cargo de dichas municipalidades, sino a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por su alcance nacional, razón por la cual estamos retirando las municipalidades provinciales. B. En la primera disposición complementaria se menciona que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene potestad de implementar medidas cautelares, siendo este término utilizado en el ámbito judicial, sin embargo, en el ámbito administrativo el término correcto es medidas preventivas, razón por la cual se realizamos el cambio de término. Esperando que lo expresado termine con las dudas de las bancadas que se abstuvieron en su votación, ya que como reitero, cuenta con el texto propuesto con el respaldo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Finalmente, señor presidente, solicito se ponga a votación como primera votación y luego realice la segunda votación. Muchas gracias. Entonces, a raíz de los cambios sustanciales que han habido en el texto original, vamos a iniciar el debate y luego se procederá como primera votación. Congresista Salazar tiene la palabra, luego congresista Elías. Señor presidente, me está pidiendo una interrupción al señor congresista. Congresista Elías tiene la palabra. La interrupción. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Solamente para allanarnos a la propuesta que ha hecho el presidente de la Comisión de Transportes, el congresista William Morterola. Muchas gracias. Congresista Salazar, para que continúe. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el servicio de taxi por aplicación ha mejorado su valorización. ¿Qué duda cabe? Pues se encuentra en esta alternativa una opción más cómoda, económica y segura respecto al servicio de transporte convencional. razón que explica el rápido crecimiento de compañías nacionales y extranjeras que prestan este tipo de servicio de interconexión en el país en tan poco tiempo. formaliza un sector económico social, eso es muy importante, toda vez que muchos de los pagos realizados se efectúan a través del sistema financiero, pudiéndose comprobar a través de las plataformas tecnológicas todas las transacciones realizadas con las implicancias tributarias de cumplimiento y fiscalización que ello conlleva. En cuanto a la seguridad, las plataformas tecnológicas generan mayor transparencia y visibilidad por el servicio de geolocalización brindado, hace que este tipo de servicios sea más seguro que el transporte convencional como ya lo he manifestado. El sistema permite total visibilidad e identificación de los actores y servicios efectuados, cosa que no sucede con el transporte usual que ya todos conocemos. Respecto de la competencia desleal con el transporte convencional, ello ha sido resuelto ya por Indecopi. No olvidemos que las aplicaciones móviles no se encuentran en el rubro de transportes, no son dueños de vehículos ni empleadores de los conductores, sino en la tecnología. Es decir, las plataformas tecnológicas solo facilitan la conexión entre el usuario y el conductor privado. En ningún momento la plataforma presta el servicio de transporte. Los problemas en razón a denuncias de violación y robos existentes parte por la informalidad y la falta de la regulación homogénea en razón a los prestadores de servicio referido a los taxis. Y los requisitos que las empresas deben exigir para poder incorporar miembros, los cuales en muchos de los casos se resume al envío del documento de identidad, foto, tarjeta de propiedad del vehículo, los cuales son requisitos mínimos para un adecuado control. El servicio no es malo, la urgente regulación mejoraría esta actividad, señor presidente, más aún al ser una actividad económica complementaria. Señor presidente, considero que esta norma va a regular las plataformas tecnológicas en el servicio de taxi y va a ser de un uso importante para todos y cada uno de los vehículos que realizan esta actividad para poder frenar la criminalidad galopante que se viene dando en los servicios de taxis. Gracias, presidente. Una segunda interrupción me está solicitando, señor presidente. Lo teníamos anotado para hacer uso de la palabra, congreso de Líaz. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente para resaltar algo. Hay varias empresas tecnológicas que están de acuerdo con este proyecto de ley, como es Sisi Taxi, Cabify y Taxi Bip. Ellos están de acuerdo con este proyecto de ley. Completamente, señor. Y aparte de ellos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los que no están de acuerdo con este proyecto de ley, es la otra empresa, la que siempre hace publicidad. Que no voy a decir su nombre, porque ya gasta demasiados millones de dólares en publicitarse. Pero las competencias, Sisi Taxi, Cabify y Taxi Bip, sí están de acuerdo con este proyecto de ley, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra, el texto sustitutorio, me dice usted. Sí, antes de someter a votación, vamos a entregar el texto. Conorita Müller tiene la palabra. Presidente, Todos estos avances de la tecnología y del mundo digital, sin duda alguna, están en pleno proceso y en pleno desarrollo. Y, claro, van generando propuestas como las que estamos discutiendo. Un detalle es, por ejemplo, que nosotros ahora trabajamos nuestro soporte digital. Sin embargo, el texto sustitutorio no está todavía colgado. Está el de ambas comisiones. Entonces, no sabemos realmente cuál es el que estamos discutiendo. Lo segundo que hay que decir, presidente, es que a mí me parece que, de todas maneras, el concepto con el que nosotros abordamos este tipo de cosas está errado y estará errado siempre. Si creemos que vamos a combatir la criminalidad, siempre buscando la ultra formalización de cualquier actividad. O sea, la mejor manera de resolverle su trabajo a la policía es que... Señores congresistas, señores congresistas, se les pide, por favor, mantener el orden para poder atender las exposiciones del debate. Todas estas plataformas, presidente, lo que hacen es una necesidad que la red tiene es satisfecha por una persona que pueda hacerlo. No solamente en el transporte. Ahora se usa para absolutamente todo tipo de necesidad y de transacción, cualquiera que sea. Medicinas, alimentos, consultas legales, consultas médicas, en páginas internacionales y nacionales. Entonces, todas estas aplicaciones, presidente, casi todas son de origen internacional. Y en los proyectos originales había la pretensión de algunos congresistas que creían que eso se podía regular, cuando en realidad son simples plataformas, no son oficinas con escritorios. Son simplemente aplicaciones en donde entra un ciudadano en cualquier parte del mundo expresando una necesidad y aparece otro conectado también por la misma aplicación satisfaciendo la necesidad. Y eso es lo que hizo que se presentara en el sistema de transportes, como le reitero, y en absolutamente todos los temas que hay. Que incluso ponen en entredicho en el futuro muchas profesiones y muchas formas de trabajo. Hay, por ejemplo, casos de países ultradigitales como Lituania, en donde las sesiones del Congreso se pueden hacer todas virtuales. Es decir, es en una pantalla, usted en su casa, están conectados todos los parlamentarios, ahí están con las fotos y hacen las sesiones. Es decir, el mundo digital, presidente, va hacia adelante y va a tener cada vez más innovaciones. Estas cosas que estamos regulando ahora van a quedar dentro de dos semanas quizás obsoletas, porque es obvio que las necesidades que tienen los ciudadanos de generarse o de procurarse mecanismos de ingreso van a ser siempre infinitas, como se ve, por ejemplo, en esta otra aplicación que se llama Globo. Cualquier persona se inscribe en Globo y puede recibir un pedido de que le compren un sándwich porque justo él está pasando por esa zona y él dice, ah, bueno, me voy a ganar tres soles o cinco soles porque compro los sándwiches con mi plata, voy y se lo llevo a la persona que lo está usando y la aplicación me reconoce a mí el pago. Y se hace, generalmente, presidente, sin dinero en efectivo. Entonces, cuando se dice que con esto se va a disminuir la criminalidad, estamos engañando, presidente, porque los criminales siempre existen y los criminales también aprovechan la red. Yo entiendo las buenas intenciones, pero el trabajo de la policía, presidente, no lo vamos a reemplazar con la ultraformalización de lo que no se puede formalizar. Entonces, está bien, hagámoslo y vamos a votar a favor. Pero eso no significa, pues, presidente, que la policía descuide su trabajo. O sea, lo que la policía tiene que hacer es poner más vigilancia, es castigar más a los que capturan. Es decir, tiene que haber, pues, presidente, no un tema en el que los propios ciudadanos tienen que cuidarse a sí mismos porque la policía ya no hace ese trabajo. Es verdad, un delincuente se puede inscribir en una aplicación y eso va a ocurrir en cualquier parte del mundo y, de hecho, ocurre. Pero es evidente, pues, presidente, que si ocurre un delito, ese delito tiene que ser severamente castigado. Como no es castigado, entonces se prolifera. Entonces, tiene que ir ese tema, presidente, de una manera paralela. Yo cuando veo que la policía, presidente, y esto es una crítica fraterna, ahora mismo el Congreso de la República, yo he venido caminando, está totalmente cercado, está lleno de rejas. Los parlamentarios que vienen caminando solamente pueden entrar por una puerta. Entonces, en lugar de que haya una persona de seguridad en cada puerta, la policía, para tener su trabajo más tranquilo, pone una reja y simplemente cuidan una sola puerta. O sea, con esa lógica es la que se está haciendo el trabajo policial en nuestro país, en el sentido de encerrárselas en comisarías, por ejemplo, y que nada más los casos que llegan son los únicos que van a abordar. Eso es lo que está pasando. Entonces, la lógica, presidente, debe ser de que este tipo de normas deben permitir que el ciudadano obtenga los servicios, que el ciudadano, además, obtenga la capacidad de que el mundo digital le sea útil. Pero no debe servir para decir que la Policía Nacional no haga su trabajo de evitar que los delincuentes aprovechen este tipo de revolución digital. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lescano. Señor presidente, yo creo que este dictamen sobre servicio de taxis por plataformas tecnológicas es un paso adelante. Estaba sin regulación este tipo de servicios causaba una serie de vacíos y creo que lo que se está haciendo de alguna manera ayuda para formalizar los servicios que se dan a través de estas áreas tecnológicas. En realidad, el dictamen dice servicio de plataformas tecnológicas y en la práctica no es eso, es un servicio de taxis porque esa plataforma tecnológica envía al taxista, fija el vehículo, fija la tarifa, es decir, es el que da el servicio en la práctica de taxi. No solamente un intermediario, es el que objetivamente está prestando un servicio al ciudadano. Se envía el nombre del taxista a través del teléfono celular, se fija la tarifa, se ve la ruta de seguimiento, entonces el papá de la chica que ha tomado el taxi puede hacer el seguimiento donde está yendo ese vehículo. Ayuda a evitar los delitos, ayuda a cuidar a las personas. ¿Qué duda cabe, señor? Yo cuando mi hija toma un taxi, me dice, papá, ya estoy yendo, veo la ruta que está siguiendo el taxi. Ayuda, porque si no hay esta ayuda, se la puede llevar por cualquier lado a una persona y cometer delitos. Entonces, es un avance, señor, lo que se está haciendo en el Parlamento Nacional. Lo que faltaría en este dispositivo, señor, es que se establezca expresamente que tanto el que maneja la plataforma tecnológica como el taxista tengan responsabilidad solidaria frente al usuario, frente al consumidor. Solamente se está poniendo que tienen responsabilidad solidaria administrativa. Oiga, eso, frente al Ministerio de Transporte, saquea trámites administrativos, pero no se establece que tengan responsabilidad solidaria. Es decir, el que sufre un daño puede demandar a la plataforma como puede demandar al que ha prestado el servicio. Esa es la responsabilidad solidaria. Pero no se cuida de poner esa obligación de estos señores frente al usuario. Solamente dice responderán a las responsabilidades penales y civiles correspondientes. Eso, señor, es una precisión que no nos ayuda mucho a los ciudadanos a cuidar la integridad de la persona cuando alguien toma un taxi. Yo no sé si los presidentes de las comisiones de Transporte y Defensa y Consumidor pueden precisar eso y luego hacer nuevamente las dos votaciones. Poner claramente, señor, responsabilidad solidaria frente al usuario, frente al consumidor para que los ciudadanos estén mejor cuidados. Eso es lo que falta precisar, señor. No se dice eso. No se indica eso. Entonces, es la sugerencia que yo hago, señor, para mejorar el dictamen porque tenemos que cuidar la vida de los peruanos que toman este tipo de servicios. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. el nuevo texto ya se encuentra en cada una de las tablas. Los señores congresistas pueden revisarlo. Tiene la palabra el congresista Manuel Dangmer. señor presidente. Es ciertamente que el mucho de la vida cotidiana del mundo actual va a cambiar con los sistemas informáticos y está cambiando ya, pero es bueno que se regulen adecuadamente. no es lo mismo que alguien se inscribe en un sistema informático y no se sabe para qué se inscribe. Se inscribe para hacer un servicio de taxi, pero la plataforma solamente le interesa que existe una inscripción. El servicio está desligado de la plataforma. No es responsabilidad de la plataforma. No hay una responsabilidad compartida entre el que vende el servicio de taxi y la plataforma informática. En otros casos se utiliza la plataforma por ejemplo para hacer compras y ventas. inclusive para comprar alimentos. Eso ya está generalizándose. Pero toda plataforma informática establece requisitos para aceptar o no los que van a entrar a ella. Y esos requisitos los establece en función de la responsabilidad solidaria que tienen. Porque no puede una plataforma por ejemplo que va a brindar las posibilidades de acceso a leche para ciertos servicios de supermercados ya tiene y no hay ninguna responsabilidad que esa empresa de plataforma para conectar al productor de leche con el vendedor final no hay ninguna responsabilidad para establecer que por lo menos tiene que estar acreditado que aquellos que van a dar la leche son ganaderos de verdad que no es una leche prefabricada inventada tiene que tener alguna seguridad de cuál es el sentido del usuario que va a integrar esa plataforma eso pasa exactamente en el tema de los taxis en el tema de los taxis hay una responsabilidad y debe plantearse en la ley una responsabilidad solidaria creo que el congresista Lescalo lo ha señalado lo hemos señalado también anteriormente no sé si en el agregado que no lo he visto todavía si en el agregado está incluido expresamente eso esto es así como el usuario le está regalando a la plataforma un conocimiento porque la plataforma no hace un estudio de las rutas en Lima por ejemplo la plataforma lo que hace es de todos los transportes que hace aquellos que están conectados a ellas va tomando un promedio porque rutas hay menos gente más gente como se llega más rápido pero si uno se descuida la plataforma por ejemplo empieza a llevarlo a uno por una zona que es absolutamente desolada donde hay altísimo riesgo de asaltos en la calle misma como está vacía la pista la plataforma por ahí se puede ir más rápido esa es la lógica de la plataforma pero esa no puede ser la lógica de la plataforma frente al usuario frente al usuario tiene que decir ese que le va a dar el servicio tiene determinadas condiciones mínimas para garantizar que no tiene antecedentes penales para garantizar determinados aspectos básicos no puede ser que cualquier persona se inscriba y ya pida ser un usuario de esa plataforma para dar el servicio de taxi tiene que haber determinados requisitos y esos requisitos suponen esa responsabilidad solidaria pues señor presidente leyendo el agregado espero que esté detallado el punto para que sea una responsabilidad solidaria entre la plataforma con sus propias características y los que prestan el servicio de taxi para que el usuario tenga garantías claramente establecidas gracias congresista no habiendo más oradores los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar como primera votación ah perdón sí tenemos que darle luz a la palabra al presidente de la comisión de transportes congresista Monterola muchas gracias presidente la responsabilidad es que han aludido los colegas congresistas están incluidos en el artículo 8 esto recordemos que esto texto ya ha sido debatido y aprobado y ahora se está modificando por eso se ha pedido la primera y la segunda votación presidente por eso someto que se se dé el voto por favor gracias gracias congresista con las disculpas del caso los señores congresistas se servirán marcar su asistencia 10 de la mañana con 25 minutos entonces el registro de asistencia antes de someter a votación los proyectos de ley 1505 2218 y 2687 de la comisión de transportes y pendiente de segunda votación que propone regular a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial taxi y que crea el registro nacional recordemos que en septiembre fue aprobado en primera votación y lo que también se ha manifestado es que se está presentando un texto sustitutorio se ha cambiado por ejemplo el artículo 7 esta lo que se ha indicado se propone se propone cambios debido a las diversas denuncias por robo maltrato y hasta por casos de violación sexual en contra de taxis que trabajan con estas empresas son los taxis por aplicativo una de las propuestas del proyecto de ley también propone la creación del registro nacional para tener la base de datos y el control de los vehículos con las autoridades como la policía así que lo que se busca es regular este servicio es de suma importancia debido a las denuncias que han habido contra los conductores y además porque las empresas no se estaban responsabilizando se debe remarcar que los proyectos de ley establecen la creación del registro nacional de empresas de plataformas tecnológicas taxi por aplicativos para así combatir la informalidad y dar seguridad a los pasajeros así que en unos momentos se va a cerrar el registro de asistencia para someter a votación esta iniciativa se va a proceder a cerrar la asistencia asistencia cerrada han registrado su asistencia setenta y un señores congresistas al voto con setenta y un congresistas se somete a votación estos proyectos de ley lo que se indica es que lo que ha explicado el presidente de la comisión de transporte es que el ministerio de transporte estará a cargo de crear el registro nacional además de registrar y regular a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial taxi para el inicio de sus actividades comerciales esta medida tiene como objetivo regular a las empresas que brindan este servicio en el Perú como Uber y taxi cada Bifi las cuales no cuentan con un domicilio fiscal establecido en el país las empresas deberán asumir responsabilidades por el servicio de transporte privado ofrecido de acuerdo a lo establecido en el código de protección y defensa del consumidor vamos a proceder a cerrar la votación votación cerrada han votado a favor cincuenta y seis señores congresistas cero en contra catorce abstenciones más chefer verde vieira verde arce verde salazar milaros para que se considere la anterior votación en verde robles la anterior verde cincuenta y nueve votos a favor cero en contra catorce abstenciones ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la comisión de transporte congresista Monterola tiene la palabra presidente tratándose de que estamos volviendo a votar a este pido la exoneración de la segunda votación gracias atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión de transportes y con la misma asistencia vamos a votar la exoneración de la segunda votación al voto con la misma asistencia entonces se va a someter a votación la exoneración de la segunda votación de estos proyectos de ley recordemos que ya se ha aprobado con cincuenta y nueve votos se trata de un texto sustitutorio atendiendo las sugerencias que ha recibido el presidente de la comisión de transportes William Monterola se busca regular a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte de taxi es decir taxi por aplicativo que en la actualidad vamos a cerrar la votación congresista segura congresista votación votación cerrada han votado a favor cincuenta y un señores congresistas tres en contra quince abstenciones más detona las dos verde Bartra las dos verde Beteta las dos verde chefer verde oliva abstención violeta las dos en abstención vieira verde galván verde vázquez verde acuña verde velázquez verde acuña las dos verdes arce abstención cincuenta y nueve votos a favor vázquez las dos verdes cincuenta y nueve sesenta sesenta votos a favor tres en contra dieciocho abstenciones ha sido aprobado entonces la exoneración de la segunda votación siguiente tema pendiente de segunda votación de la comisión de vivienda proyecto de ley ciento catorce se propone regular la administración inmobiliaria con fecha dieciséis de agosto del dos mil dieciocho fue aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley ciento catorce el treinta de octubre del dos mil dieciocho el congresista Ochoa Peso presidente de la comisión de vivienda presentó un texto sustitutorio por consiguiente el proyecto de ley tendría que someterse nuevamente a primera votación tiene la palabra el congresista Ochoa Peso presidente de la comisión de vivienda hasta por diez minutos gracias gracias